Hoy vamos a hablar de la novela 1984 y sus similitudes con la realidad actual. Esta novela, publicada en 1949, es considerada una de las novelas más importantes del siglo XX y en ella su autor, George Orwell, muestra una visión de un futuro distópico en el que el gobierno y el estado tienen el suficiente poder para controlar a los ciudadanos mediante la tecnología, la propaganda y el miedo, para convencerles de que la ideología del partido es la única ideología válida y correcta. En la novela, el partido único que sustenta a ese gobierno totalitario se llama Insoc, que significa socialismo inglés, y dos de los pilares fundamentales de ese gobierno son el doble pensar y la neolengua. El doble pensar consiste en la facultad de sostener simultáneamente dos opiniones contradictorias, en un proceso de adoctrinamiento por el cual se espera que el sujeto acepte como verdadero lo que es claramente falso, y que acepte simultáneamente como correctas las dos ideas, que son claramente contradictorias y que además entran en contradicción con la realidad. Seguro que a muchos os suena aquello de hay que cabalgar con las contradicciones. Para mí, quien haga política tiene que asumir cabalgar con tradiciones y nosotros estamos dispuestos a cabalgarlas. ¿Son contradicciones? Por supuesto que sí. Por otro lado está la neolengua, que consiste en crear un nuevo lenguaje para de esta forma dominar el pensamiento de los individuos y hacer inviables otras formas de pensamiento contrarias a los principios del partido, lo que en la novela se denomina crímenes del pensamiento, es decir, que usted con su pensamiento o con sus palabras ya puede estar delinquiendo. Un ejemplo de neolengua que podemos ver en nuestros días es el supuesto lenguaje inclusivo que usa el feminismo y la izquierda en general, por el cual, si usted no usa este lenguaje inclusivo de todos y todas, será considerado una persona machista y, como consecuencia, una persona que discrimina y maltrata a las mujeres y, por lo tanto, un delincuente. Al principio de la crisis sanitaria se alertó del binomio abuelo-nieto, abuela-nieta, o abuelo-nieta y abuelo-nieta. Todas las combinaciones posibles. Del mismo modo, si usted, por ejemplo, no está a favor de la inmigración ilegal y descontrolada y pide que la inmigración se haga de forma controlada y legal, será usted acusado de xenófobo, de racista y, por lo tanto, de ser un delincuente que incurre en delitos de odio y que debe ser censurado, perseguido y condenado. En definitiva, la neolengua de nuestros días es el lenguaje de lo políticamente correcto. Este gobierno totalitario que nos describe la novela se estructura en cuatro ministerios, los cuales tienen nombres que evidentemente significan lo contrario de lo que realmente son. Está, por ejemplo, el Ministerio de la Verdad, que en realidad debería llamarse el de la mentira, cuya única función es la de manipular y falsear hechos históricos y actuales, para mostrar una versión acorde con la ideología del partido, algo similar a lo que tenemos hoy en día en España con neutral o con la famosa Ley de Memoria Histórica. Luego está el Ministerio de la Paz, que se dedica a los asuntos militares, es decir, que en realidad se dedica a hacer la guerra contra los enemigos exteriores del partido. Y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. También está el Ministerio del Amor, que supuestamente es el encargado de mantener la ley y el orden, pero que en realidad se dedica a torturar y a sembrar el terror entre los disidentes al régimen. Dentro del edificio del Ministerio del Amor se encuentra la habitación 101, que es donde se realizan las peores torturas que uno pueda imaginar. Como es habitual en la novela, las palabras que usa el gran hermano que nos vigila y nos gobierna, en realidad quieren significar lo contrario. Del mismo modo que en España, por ejemplo, el Ministerio de Igualdad se dedica en realidad a fomentar la desigualdad, con leyes que discriminan a los hombres frente a las mujeres, a través de las denominadas leyes de género. Al Congreso llegó una vez una ley, una modificación de una ley por el cual actos penales, si estaban ejecutados por hombre o mujer, tenían sanciones diferentes. Pero esto está en contra del artículo 14 de la Constitución. Esto no puede ser. Es que hay más casos, hay mucho más. Ya sé que hay mucho más, pero eso no cambia la tipología del delito. No puede ser. Se aprobó. Para terminar, está el Ministerio de la Abundancia, que se dedica supuestamente a la gestión económica del Estado. Supervisa el racionamiento de los alimentos, materiales de construcción y bienes de consumo. Y por supuesto, se encarga de que la población se mantenga en una situación de perpetua pobreza, porque siempre es más fácil controlar a una persona pobre y dependiente del Estado que a una persona que es autosuficiente. Las telepantallas, a menudo, hacen informes sobre cómo el gobierno ha sido capaz de aumentar la producción económica detallando estadísticas falsas y manipuladas, aun cuando en realidad la producción está disminuyendo. Al igual que los otros ministerios, el Ministerio de la Abundancia parece estar del todo mal llamado, ya que de hecho es el responsable de mantener un Estado de perpetua pobreza y escasez, aunque sorprendentemente el Ministerio de la Abundancia, junto con el Ministerio de la Verdad, consiguen convencer a la población de que están viviendo en un Estado de perpetua prosperidad. Las estimaciones que de momento se están haciendo del posible impacto de la enfermedad en la economía de nuestro país, nos arrojan impactos poco significativos. En la novela también se nos describe cómo es el ambiente de este Estado ficticio denominado Oceanía. Un lugar repleto de carteles con la cara del gran hermano, el líder del partido, que gobierna toda Oceanía. Bajo estos carteles se puede leer el gran hermano te vigila. También nos describe cómo es el edificio del Ministerio de la Verdad. Una estructura piramidal sin ventanas y sobre su fachada pueden verse las tres consignas del partido. La guerra es la paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Todos los edificios del gobierno, incluidas las viviendas, así como las vías públicas, están plagadas de lo que en la novela se denominan telepantallas, a través de las cuales el partido lanza sus consignas y propaganda, al mismo tiempo que también a través de ellas vigila a la población. La vigilancia que se describe en la novela es asfixiante, pues incluso cuando estás durmiendo sigues siendo vigilado por las telepantallas. Una de las políticas principales que lleva a cabo el régimen de esta novela para controlar a la población es la de romper los vínculos básicos y naturales entre las personas, es decir, los vínculos afectivos entre hombres y mujeres, entre amigos, entre padres e hijos. Por ejemplo, en el sistema educativo de Oceanía se adoctrina a los niños en contra de sus propios padres, animándoles a denunciar a sus padres si no cumplen con las leyes del partido. Las relaciones de pareja también están prohibidas. En definitiva, el partido busca destruir y sustituir a la institución familiar y a las relaciones individuales entre personas, para de este modo controlar más fácilmente a los individuos, los cuales se convierten en personas solitarias que sólo encuentran consuelo con su pertenencia al partido. En la novela también se describe cómo los ciudadanos participan todos los días en un ritual propagandístico denominado los dos minutos del odio, en donde, a través de una gran pantalla, el partido les habla de los peligros que conlleva desobedecer al gran hermano y de lo malvados que son los enemigos del partido. Allí, los ciudadanos dan rienda suelta a su odio, con insultos y abucheos hacia el líder de la resistencia, Emmanuel Goldstein, principal enemigo del partido, aunque en el pasado fue uno de sus fundadores y llegó a ser tan poderoso como el gran hermano, pero después se opuso al régimen y creó un grupo conocido como la resistencia. Durante estos dos minutos, todos deben lanzar todo tipo de insultos contra él y aquellos que no lo hagan o no muestren señales de repudio contra él son detenidos por la policía del pensamiento, al considerarlos traidores al partido y culpables de lo que en la novela se denomina crímenes del pensamiento. Una novela que fue escrita hace más de 70 años, pero que por desgracia cada día se parece más a nuestra realidad actual. El moral de la historia de esta situación peligrosa es una simple. No te dejar que suceda, depende de ti.